Hola adictos y adictas a las motos, bienvenidos a un nuevo video Miren estoy aquí en Axo Bike CF Moto, es en el mismo lugar, es aquí en el redondel del estadio Entonces vamos a hacer la grabación de una motocicleta, vamos a documentar de hecho dos en este día Y en primer lugar tenemos aquí esta nena, que es una Axo, yo creo que es la CBS, o sea honestamente no estoy seguro Aquí me dice NS Pro, conozco la ficha técnica de esta moto, sí, sé que tiene, sí Pero no sé si esta es la CBS, yo creo que es la CBS, es que hay otra, una ZR si no estoy mal Que también es así, pero digamos que esta es la CBS muchachos, si no es así le corrijo el título Así que muchachos, ya saben no, vamos con el video ¡Gracias! 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 A ver muchachos, esta moto como les dije es para enduro, así que por eso la ausencia del faro, ¿no? Porque esto de aquí es un porta números Y para estas motos lo más importante es que tengan la menor cantidad de plásticos Para que así si es que se cae, si es que se rompe, pues sea más sencillo reemplazarlo Tenemos aquí este guardabarro que este sí es enorme, tiene 20 centímetros de aquí a acá Está flexible, entonces eso va a ayudar a que en caso de una caída no se rompa fácilmente Por aquí tenemos esta suspensión que son barras invertidas de un diámetro bastante grande Ya vamos a ver cuando lleguemos a esa parte Pero lo que sí es que este es regulable muchachos Ahí se puede ver, se puede regular para hacerla más suave o más dura Y aquí en esta parte las podemos ver con más facilidad Tienen unos 43 milímetros de diámetro, o sea que son muy muy robustas Y bueno, ya que me habían preguntado de esta moto Aquí como pueden ver su chasis es muy reforzado Miren, tiene doble suelda Entonces aquí también está doble suelda, está bastante reforzado Aquí también está una suelda bastante generosa Aquí esta parte que une el cárter con la otra parte del chasis también está muy reforzada Ahí la pueden ver mejor Todo esto está súper reforzado Así que la motocicleta pues yo creo que sí va a aguantar saltitos Se va a comportar muy bien Y pues para enduro va de muy bien, va de maravilla yo creo Ahora sí como les decía vamos a ver esta suspensión que es invertida Tiene un diámetro de 43 milímetros ya mencioné Pero tiene un secorrido de unos 20 centímetros más o menos Así que está muy muy bien Aquí como les dije está la opción para regular porque esta sí es regulable Tenemos aquí esta llanta Que es una llanta 80 de ancho, 100 de alto Y el ring es de 21 pulgadas radiado Y esta llanta funciona con cámara Por este lado lo que tenemos obviamente es la llanta Que eso es lógico Pero también está un disco de freno que está muy bien anclado Miren, tiene 2, 4, 6 pernas Y está acompañado por un pistón Bueno, una pinza con dos pistones Este es axial Aquí está el radiador de agua o radiador líquido Que son dos partes Una de este lado Y del otro lado está otro Lo que sí estoy viendo es que esta moto no tiene electroventilador Así que tengan presente ese dato Por aquí como les dije está este chasis que está muy reforzado Entonces vaya Sí va a resistir muy bien los impactos Está el tubo de escape En este color amarillo Soldado en esta parte Llega por aquí Y sale acá Este escape suena bastante bien Aquí tenemos su motor Que este motor tiene un árbol de levas 4 válvulas Un cilindro de 249 centímetros cúbicos Esta moto tiene balanceador Tiene 5 marchas Aquí está para sacar el filtro de aceite Aquí le ponemos el aceite Aquí está la bayoneta Y el embrague de esta moto Pues está del otro lado Esta también Así como son las Songshen Así que Dato curioso Ahora sí La potencia de esta moto Según la marca es de 25 caballos de fuerza Y el torque también está en 23 Nm Algo que me gusta Y bueno Obviamente debería tenerlo Es que esta cuenta con el encendido por pedal Así que eso ayuda mucho Para enduro sobre todo Aquí tenemos su ojo para ver el nivel de aceite Que bueno Esto siempre se agradece Aquí tenemos el pedal O la pata Para frenar Que esto se puede sacar Si pueden apreciar Entonces en caso de que esto se doble Se la cambia fácilmente Aquí tenemos el posapies del conductor Es en metal Está muy dentado Así que eso va a ayudar a que Pues Nuestro pie no se resbale Aquí tenemos la bomba de freno Miren este líquido de freno azul Diferente Lo que sí Esta moto no tiene el posapies del pasajero Así que Hay que ponerle O si no Pues el pasajero se tendrá que ir allí Por aquí tenemos su suspensión Que es un mono amortiguador Con gas Muy bueno Y es una suspensión de 3 puntos Si pueden ver Entonces esto se agradece mucho Ayuda a que absorba mucho mejor los golpes A que sea una motocicleta ideal para enduro Porque las que son para enduro Se tienen que agarrar de esta manera La suspensión No tiene que agarrarse aquí Si se agarra aquí Pues ya no es una moto para enduro Simplemente Otra cosa también Es que esta motocicleta Este monoshock Es regulable Aquí como pueden verlo Tanto del gas Como de la siembra Entonces se puede regular Los dos aspectos Porque muchas motocicletas Solo se puede regular Es la siembra Pero el gas no Sin embargo Esta si que tiene esa opción Por aquí tenemos El basculante trasero Que está muy robusto Esto parece que es de aluminio Muchachos Así como todo el chasis De la motocicleta Es de aluminio Así que está bastante reforzado Miren aquí están las sueldas Me preguntaron por esto Entonces sí Si está reforzado Aquí pueden ver Esta parte Aquí está La suelda Allá también se ve las sueldas Aquí también pueden verlo Tiene esta llanta de atrás Que es una llanta Está 110 de ancho 100 de alto Y el ring es de 18 pulgadas Tal y como son la mayoría De llantas Para las motocicletas de enduro Ring 18 atrás Ring 21 adelante Tenemos aquí un disco de freno Bastante grande De unos 240 250 milímetros Que está mordido Por una pinza axial Con un pistón Esta parte es el tensor De la cadena Que bueno O sea está bonito El basculante en general Está muy estético Eso sí hay que decir Si nos vamos por aquí atrás Pues tenemos la Catalina Que esta cosa es gigante Miren O sea Es enorme Ahí dice claramente Es de 51 dientes Es una Catalina De paso 520 Así que por eso Su enorme tamaño Aquí está la otra parte Del basculante El caucho Para que resbale La amortiguación posterior Esto que sirve Para que no brinque El lodo Hacia el amortiguador Que se agradece Esta parte Que es muy llana Entonces vamos a poder Limpiarla con mucha facilidad Por aquí tenemos El posapiés Del otro lado Del conductor La El caballete lateral No tiene caballete central Obviamente no Aquí tiene esto Que es para que deslice la cadena Si ven Aquí tenemos La palanca de cambios Y miren Esto es de tractil Entonces Esto se ayuda Porque muchas veces Se van a golpear Haciendo en duro Y ya pues Se va a doblar O se va a romper Pero esto Evita eso Y obviamente También es de aluminio Como toda la motocicleta Más sueldas De lo que está reforzado Aquí la pueden ver Aquí también Tenemos el carburador El motor de arranque El cansador de cadenilla El árbol de levas Y en la otra parte del radiador Que como dije No tiene electroventilador Pero bueno Aquí está la parte El bote para poner El anticongelante Si nos vamos por atrás Tenemos este Cuarta barro Está suave Para que mentir Miren Entonces En estas motos Se necesita que sea así suave En las otras Pues ya va a gusto De cada quien Esta bien es suave Tenemos aquí La montura Que está con un Como este Este cubrimiento Está muy Se ve de buena calidad Aparte tiene Esos detalles En rojo Negro Amarillo Y obviamente Es para que no se desbale El conductor Por aquí está El tanque de gasolina Que este tanque No es de mucha capacidad Este tanque Tiene un depósito De 5 litros Así que Si es que la quieren Para otro uso Que no sea en duro Pues esto Tienen que estar Siempre pendientes Aquí están Los plásticos laterales Que estos plásticos Si están fijos No están tan suaves Obviamente Tienen que ser rígidos Para que protejan Un poco más Al radiador Por aquí tenemos Los grips Que son Están suavitos No les voy a mentir Están muy suaves El embrague Que también está suave Tenemos el manubrio Que es de aluminio Como toda la moto Prácticamente En este color rojito Que se ve bien Aquí tenemos El acelerador Que este acelerador Es bastante bonito Yo lo he visto Ese es un acelerador Que ayuda A que el prisionero No se arranque Entonces Eso es un plus De la motocicleta El freno delantero Que no está para nada Esponjoso Corta corrientes Y el encendido eléctrico Ahora muchachos Esta moto No les voy a mentir Si es alta Si es bastante altita Entonces una persona Como yo Que mide un metro setenta Si llegamos con las justas Así que menos altura Si va a estar bastante complicado Para ser más específicos Pues desde el cárter Hasta el piso Tiene una altura De unos treinta centímetros Y desde el piso Hasta esta parte De la montura De unos noventa Noventa y cinco centímetros Así que alta Si que es Yo voy a ver Si me puedo subir Pero no les garantizo Que no me pegue un susto Así que bueno muchachos Esto va a quedar documentado Como se sube John Si es que se pega el susto Si es que se cae Va a quedar documentado Así que vamos allá A ver muchachos Como les dije Esta moto es súper alta Entonces miren Mi pie derecho Está flotando Aquí por mucho Entonces O sea Yo les digo Honestamente Unos setenta Llego con las justas De puntita llega mi pie Y este lado También está de puntitas Así que Menos de un metro setenta Si está complicado Lo que si La moto Obviamente como es para enduro Tiene una posición Muy Así como doble propósito Como si estuvieras En un caballito Así que eso está bien Otra cosa también Que puedo decirles Es que está suave La suspensión O sea Muy suave Pero en fin Adictos y adictos A las motos La moto es muy Alta Muy potente Para enduro Se ve que va a ir de maravilla Porque está reforzada Toda El precio Ya saben Les pongo aquí en pantalla Con las conversiones A diferentes monedas Lo que si Como primera motocicleta Yo creo que No tanto Saben porque Es bastante alta Bastante potente Difícil de controlar Y no sé si esta Estaba homologada Para ciudades Porque como no tienen Ni luces Ni tacómetro Ni direccionales Como ven Pero bueno muchachos Cuéntenme ustedes Que les parece esta motocicleta Si están interesados En verla Pueden venir acá Estamos en el redondel Del estadio Aquí es AXO Bikes Moto Y motos giro También hay motos Kiwi Así que Si están interesados Pueden venir acá Dicen que vienen De parte del canal Pueden obtener ciertos beneficios Así que adictos y adictas A las motos Yo sin más que agregar Me despido Soy John Parikua Raider Y como siempre Les mando un abrazote Un saludote Y hasta en lo que les recomiendo Siempre y en cada video Mantenganse seguros En esta temporada Y manejen siempre Con precaución Chau 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 chau